Buenas, bienvenido a que soy la preferida, baradero, lo brindo y lo paga tú primero Tengo hasta el agua con el búho, brindo yo para este chibú Bueno, vamos grabando, vamos tomando unos whiskycitos para seguir acá en este paraíso Que de verdad que te comparto, tienes que venir, está demasiado hermoso, está genial Mira eso, esto no es un callo, esto no es un callo Esto es una playa que está pegada a tierra firme Lo que pasa es que la gente cree que esto es un callo, pero esto no es un callo Y ya te lo voy a mostrar, mira, aquí en el mapa te estoy mostrando como es baradero Este baradero, ok, esto está en Falcón Esto es tierra firme, y mira como es hermoso, mira como es este paraíso Vamos a caminar un rato a ver como es la playa de baradero Vamos a contemplar su arena, como es, vamos a ver que tal Hola La parte de atrás donde estamos se llama la piscita, pero hacia allá es muy, muy bello, muy hermoso Miren Hola ¿Cómo la pasan? Buenísimo, chévere, venino Buenísimo, ¿verdad? Esta playa es buenísima La mejor ¿Verdad que sí? La mejor Este pedacito es paradisiaco Exactamente Lo máximo Lo máximo O sea, no es un callo No, no Está en Tierra firme Ajá No sabe, no sabe lo que se está perdiendo Porque no lo buscan el mapa No, y no, y mira el azul que espectacular Sí, es impresionante Sí Es de donde nos visita Es de donde sí Un placer Igual, amor Excelente Chévere, que nos siguen pasando bien Me debo escuchar muy mal ahorita Pero debo decir que Lo único es que Esta parte acá No es para niños Es mejor que te veas para la piscita Si andas con chamos Porque Acá está Un pelo más Delicado Porque es un poco hondo Hay oleaje El oleaje no es muy fuerte No es nada fuerte Pero Igual forma Tiene que estar pendiente La lancha para acá Está entre unos 45 5 o 45 dólares Más o menos Para ir al baladero Pues Me parece que no te lo venimos Ni en un tour Ok ¿Cuánto te costó el tour? 180 ¿Cierto O tres callos Ruedas Me pareció esa Pues me parece súper bien ¿Y te parece? ¿Te pareció bien? ¿Te pareció yo? Es un grupo exclusivo Es una van Realmente Íntimo Un grupo íntimo Exactamente Una familia Andamos Una familia En promedio Como están las cosas En Venezuela ¿Es pagable? Sí Es pagable ¿Tú a qué te dedicas? Tengo una distribuidora Ah perfecto Eres independiente Eres comercial Sí Te doy gracias Buenísimo Gracias De Katia De Katia hermano mío De Katia Claro Perfecto ¿Cuánto le salió el viaje de Caracas a Baradero? De Caracas a Baradero Ajá Pero ahora dime tú ¿Qué te parece? Lejalo en los comentarios A ver qué tal ¿Por qué te parece accesible? Porque era la persona Que es una lancha Para 12, 15 personas Exactamente Y si lo sacan por persona Puede ser un monto de cuánto De 1.5 2 dólares por persona Hasta 3 dólares Pueden pagar por cada persona Exacto Y callo, callo Baradero Es lo mejor que hay en Chichiribiche Es el mejor callo de Chichiribiche Sombrero Sombrero porque está por los lados de tu caca Pero callo Baradero es el mejor callo de Chichiribiche No sabía Ay, yo le Que de reguna que no sabía Y hay que vivir la vida En vivo Hay que vivir aquí en vivo Porque habla una broma Con la rana En otras cosas Que tenemos aquí en la playa Es diferente A ver en vivo Como estamos aquí hablando con Bueno, eso se trata De hacer relaciones De hacer amigos De hacer amistades Fíjate que están unos panas de Caracas Tiene un club Que se llama Club Oricao Que hay en Catia la Mar Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo la pasas? Chieverísimo Espectacular La mejor El mejor callo que tiene Venezuela ¿Verdad que sí? Es demasiado bello Es un traje Sí, señor Sí, señor Es un turqueso 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 Exactamente Azul turquesa puro Puro, puro Así es ¿De dónde vienes? De Valencia Ah, una paisana ¿Tú también eres de Valencia? Sí De Valencia ¿De qué parte de Valencia? Los Mangos Los Mangos Ah, estamos cerca El sitio del viñedo Ah, ok Sí, estamos cerca Estamos cerca Sí, de verdad que Comparto contigo su opinión Parece hasta ahora Esa es la mejor playa de ¿Qué se ha dicho? De Venezuela De Venezuela, ¿verdad? Mira, Mochima Hemos ido a Cucaca Esta es la mejor playa de Venezuela Ah, pero tú tienes Bueno, el mejor playa Sí, señor Sí, señor Sí, señor Desde que me sigo tan chiquito Esta es la playa predilecta nosotros Ah, sí Predilecta ¿De toda la vida? De toda la vida Desde que me sigo tan chiquito Y mira ya cómo está mi hijo Wow Está bien Y no, tú vienes para acá Te olvida de que Ahí Y este lado Y este lado, exactamente Yo ando en un grupo Y me puse Nos pusimos hacia la parte De la piscinita Bueno, ahorita Ahorita Eso es Vamos a decir Entre comillas Nuevo Porque antes de ahí para allá No te dejaban pasar No te dejaban pasar Ahorita sí Pero yo A mí siempre me gusta salir Como de la caja Y me vine para acá Igual me encanta O sea Es lo mismo Es lo mismo Lo que sí es que Hoy hay medusa Hoy hay medusa Aguabral Pero que no había Ayer no Pero Una o dos Pero para allá Está espectacular No, es lo mismo Lo que pasa es que aquí Hay menos gente Entonces los que vamos aquí Chéver Que es lo mismo que está allá Pero ya mañana Como hay que ir Beducita Nos vamos para aquel lado Perfecto ¿Cuánto pagaron en la lancha Para llegar acá? O sea, ¿cuánto cuesta un viaje para acá? 60 y 70 dólares Pero te recomiendo A un lanchero Aparte que es honesto Humilde Ok Tati ¿Cuál? Tati Se llama Tati ¿El lanchero Tati? Tati Yo llegaba al apartamento Lo dejaba a ellos Con que si un chiquito Y él nos traía De una confianza única Si había mal tiempo Él se venía antes Y te decía Mira, ya es mal tiempo Vámonos La repito Llovía Yo no Nada ¿Qué tal? No, no, no Te lo digo Deje de chavo O sea, ¿usted tiene experiencia en esto? No, no Pero no tiene esto Que tiene que ir No tiene esto Vaya para los vanes Bueno, va que vas a ver El bumbum El río de gente Para acá Las lanchas Las van en los yates El agua fría Vete aquí ¿Valentica? Y vaya para allá Exacto Buenísimo Qué experiencia más bonita Conocer personas Personas Súper agradables Conocí unos paisanos De Valencia Venezuela Donde yo soy Y súper genial O sea, gente Súper amable Genial, genial Esto me encanta Espero que a ti también te guste Porque Esto es la vida Esto se trata de la vida Y siempre lo he dicho En otros videos La vida es muy simple Uno se la complica ¿Ok? La vida es Disfrutar De lo más sencillo De lo más básico Que pueda haber ¿Ok? Con la vida Me acaban de dar un dato Que no sabía Este Según ellos Por supuesto Porque cada quien Tiene su opinión Esta es la mejor Playa de Venezuela Te lo puedes creer La mejor playa de Venezuela Pero es que es verdad Mira ese color Esas personas Que acabamos de ver ahorita Tienen recorrido Tienen Tienen viajes Se les ve Se les ve en la cara Que han viajado Y para ellos Esta es la mejor Playa de Venezuela Varadero Un paraíso Que no todos conocen Y que está en peligro No de extinción Por decir En peligro ¿Vale? No puede Venir No puede Más ¿Por qué? Ahí te la dejo No puedo dar más información No puedo dar más información Hay que refrescarse Wow Mucho gusto Marlo Hola Mucho gusto Sí, Lexi Marlo Hola, ¿qué tal? Angeli ¿Dónde vienen? De Táchira ¿Son del Táchira? Ah, bienvenidas Gracias Bienvenidas al centro occidente del país Un poquito de todo Un poquito de todo ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Verdadero? Es bello Muy bonito, sí Los rocas de Morrofuy Me acaban de decir ¿Qué es los rocas de Morrofuy? Sí La verdad Están muy bonitos Sí Yo recorrí un barrio de playas acá Y esto me tiene impresionado ¿Primeras que vienen? Sí Sí Igual Yo Somos primerizos Sí Sí Táchira está en cola ¡Ah! Tienen que conocer pregonero No, pero bueno Ustedes van a ser mis guías ¿Ah? No, 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 vale Perfecto, perfecto ¿Cómo les salió la lancha para acá y llegar a Varadero? En realidad es un tour Ok Ok Un full day que juegamos Un full day ¿Cuánto cuesta ese full day desde Táchira para acá? No, de Táchira no, fue desde acá de Valencia. Fue de Valencia. Ah, ok. Porque las horas que estamos viviendo acá en Valencia, pero entonces con ellos precisamente y $22 dólares para acá. $22 dólares para acá. ¡Brutal! Eso está demasiado... Pero $22 dólares está... ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, es accesible. ¿Es accesible? Sí, es accesible. Y ahorita acabo a ver a una chica, una familia que pagaron $180 desde Táchira. Claro. Ah, ¿por qué? El transporte. Por el transporte, porque es de Táchira y tal, la cuestión, claro. Y es más tiempo y muchas cosas. Pero sí, nosotros también hemos hecho el tour desde Táchira. Ajá. Y son relativamente económicos, como $45 dólares. ¿Sí? ¿50 dólares? No. Sí. Lo hicimos de esa vez $120. $140. $140. O sea, el tour de Táchira ronda entre los $120 y $180 dólares. Pero con tres días de hospedaje. Tres días. Hospedaje, comida y transporte. Y las lancas. Ah, perfecto. Las tres... Las tres estás en Valencia. Sí. Genial. Somos vecinos entonces. Otro puñito. Yo también estoy en Valencia. Bueno, estoy a la orden por allá. Ay, gracias. ¿Qué pasa? Bueno, buenísimo. ¿Cuándo se van? ¿Qué tiempo van a estar acá? Ya casi no. Ah, ¿se regresan a Valencia estos días? Sí. ¿Hoy? ¿Trabajo? Sí. Claro, claro. No, pero igual están aquí y es una vinidura. No se quieren ir, me imagino. No. Había que aprovechar el día libre de trabajo. Sí. Ah, ok. ¿Y de qué trabajan? ¿A qué te dedicas tú? Odontólogo. Odontólogo, muy bien. Yo trabajo y estudio. ¿Tú trabajas? Y estudio. ¿Y estudiante qué trabajas? En un restaurante de ensaladas. Perfecto. Igual, igual. Igual, genial. Sí trabajamos en el mismo lugar. Ajá. Bueno, las felicito de verdad. Están en la mejor playa de Venezuela. Me lo acaban de decir. Sí. Acabo de hablar con unas personas que son super viajeras. Y me dicen que estás en la playa comparada con los roques. Sí. ¿Alguien los roques? No, pero ojalá. 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 No, no, pero vamos a ir pronto. Vamos a ir pronto. Bueno, me acaban de decir. Se les ve en la cara que son personas viajeros porque se ven que coño. Que saben. Que saben. Que tienen millaje. Y me dijeron. Esta playa se compara con las de los roques. Y me quedé. O sea. Sé que estamos en una playa. Y no es muy conocida, ¿viste? No. Sí, no es muy conocida. Es que se puede notar en Semana Santa y está muy tranquilo. Exactamente. Usaba otras playas aquella de Morrocoy y debe estar full. Debe estar súper reventada. Sí. Por lo menos los guanes y todo eso. Eso es puro punto. Ajá. Sí. No sé a ustedes. ¿Les gusta eso? Sí. Sí. A quien no les gusta, ¿eh? Porque es verdad. A quien no. Pero también hay que disfrutar. La tranquilidad. La tranquilidad, ¿sabes? Yo por lo menos ustedes allá así no me les hubiese acercado. Porque, ¿sabes? Es distinto. Sí. Anda con sus novios, su pareja. Andan solas. Andamos las tres. Tres amigas. Tres amigas. Estaba tenso. Ha llegado. Bueno, chicas. Bueno, súper placer, de verdad. De verdad que sí. Bienvenida. Bueno, que aquí te hacemos otro video juntos. Pues sí. Buenísimo. Chao. Chao. Genial.